¡Gracias! 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 ¿Cuál está con ustedes? nos va a poner tan mal como nos va a jugar a la que se hace no, pero no no, porque se hace un top cuando nos va a jugar te voy a poner la cabeza ahí no, bueno, lo saco no, bueno aquí está 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 en 15 en 15 está está en 15 no, no, no. en 15 no, no, en 15 no, en 15 no, en 15 no, en 15 no, 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 늦e Es que son duros, la gente de Nueva York tirando avos. Es que son duros ellos, parecen tupladores. ¿Cuántos años por la otra vez? Oye, le diste una, mami, que tenía que grabar eso porque no voy a ver otra. No, 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 no. No, 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 no ¡Ay, sí! ¡El coloco! ¡Ay, no! ¡No se me ven la mierda! ¡Cierro! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Se va a mirar! ¡Se ve en la pierna! ¡No, si lo sabe! ¡Yo no sabía! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Echo se me quedan poppers! ¡Se me quedan poppers! ¡Uuuh! ¡Cierro! 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! que brinca asi y susuki que esta trabajando? de refri oh y eso susuki esta trabajando de refri y que susuki trabajando ahi? de refri tu la vi estas refri hola rito hola rito tu la camisa blanca todo el filo prendo tu la camisa blanca tu la camisa blanca como un equipo de canada si ganamos tenemos que ser lo que queremos que es la meta si ganamos si tenemos que ganamos que es la meta ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 The first! MR испgli disappeared Ohhhh YourMonag ¡Gracias! 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 ¡Iñaki! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No ha ido a la cuenera! ¡Nos vemos! ¡Déjame! y se juega para el equipo hay uno para el otro equipo y no es tan que a veces para el equipo oye, aquí son un grupo de jugadores que le matan a Lidia aquí son mecánicos, si van así, se van así y la pelota es así, la mano se va a partir aquí, era leyendo así no, 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 no el año un partido ah ¡Qué pelota! 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 ¡Uy! 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 ¡El juego! ¡Uy! ¡Cómulo Juego! ¡Uy! ¡Aplausos! Muy buena venida a ustedes, muy buena venida. Me gusta, ahora ven en el playero. Están mandando naranja, están mandando piedra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. son de por ahí le están dando unos contratos militares ya que cada uno le da una y una fuerte bueno el equipo de ustedes el problema cada uno le da una y una fuerte bueno el ballista la primera brisa 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 la primera brisa